¡Suscríbete al cañete, papá! ¡Y hoy, 2020! Tengo que llegar temprano hasta Cañete porque tengo que regresar porque si no la novia se molesta, papá ¡Que así es, que así es la ley de la vida, papi! ¡La ley de la vida, loco! ¿Y corrupción? ¡Por supuesto! ¡Habla! ¡Iniciamos! ¡Tour del cañete! ¡Empezamos! ¡Aventura nueva! ¡2020! ¡Siclima Diversión! ¡No hay más! ¡Que esperas! ¡Agarra una bici! ¡Aventúrate! ¡Mentirazo que no me mintió! ¡Sacalo yo! ¡Sacalo yo! ¡No! ¡Llegamos, papi! ¡Cuenta rica! ¡Cuenta rica! ¡Llega temprano! ¡Espisado! ¡Sacalo yo! Es un rebaldado que no me engañó Ese mentiroso que no me engañó Sácalo ya, sácalo ya Es dolor que siento dentro de mi mamá Sácalo ya Sácalo ya No hay excusa No hay excusa, lujo Que ciclismo de diversión No hay más No hay excusa No hay excusa ¿Todos son de la misma universidad o son de la misma universidad? ¿Recién este año? Requisito, ser de la universidad ¿Sí? Porque viene cerca Porque viene cerca y está el vecino de Gajú Un calor más chiquito Un calor más chiquito Un calor más chiquito Un calor más chiquito ¿Lo hacemos o no? Un calor Bye Buena! Llegamos No hay un uniforme Vamos a pararme de cerca A huevo Sobrado cañete Vamos Vamos Bueno, esto es la primera subida En esta subida, mas o menos la gente ya va cayendo Porque esta subida Más o menos es alrededor de 5 km Así que Constante, subida constante No hay descanso, así que vamos con todo Aquirido Cañato Perushca! Bueno, hacemos un stop Para comer mandarinita Y porque estoy hecho mierda Quemé, pero quemé los primeros 5 kilómetros Lo quemé Ya no tengo fuerza, hermano No sé cómo, pero tengo que llegar Para tomar el bus Regresar temprano Y para que mi flaca no se moleste A menos que no se dé cuenta que llevo tarde Misión cumplida, papi Llegando temprano para que la flaca no te pegue Resionó Gran bus A Curros Estamos chéveres Con el broche soleado Cañete 2020 Misión cumplida, papi Mira cómo Cañete me recibe, papi Y para que la flaca no se dé cuenta que 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 no se ¡Suscríbete al canal!